con quien falta quien falta vámonos vámonos hoy porque hoy tenemos un live un maratón de rompe mitos si señores su doctor biker comienza a romper todos los mitos de la humanidad por la cual las industrias farmacéuticas y por la cual las industrias alimenticias te quieren simplemente vuelto mierda te quieren gordo te quieren obeso te quieren enfermo y te quieren vuelto mierda y hoy vamos a hablar de esos cuatro mitos principales el primer mito es que debo comer cinco veces al día el segundo mito que vamos a romper hoy rapidito rapidito es la fruta es saludable el tercer mito es la avenida es hermosa y el cuarto mito es que a mi me encanta es las excusas que tienes tú que eres un adicto de mierda para no ser keto y es que la dieta keto me daña el corazón es que la dieta keto me daña el riñón y es que la dieta keto me daña el hígado Dios mío tenemos un live espectacular donde vamos a tratar todos esos temas con quien con el mejor con su doctor biker entonces a mi libro tráiganme el libro está por allá en el sí para mostrarles esa hermosura que tengo ahorita en mis manos señores entonces comencemos de una vez uno la gente la gente y las personas que me están viendo especialmente los de ticto donde están los de ticto ahí los de ticto que los quiero mis niños hermosos ustedes son unos niñitos en la vida ay 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 me traen el almuerzo pero quiero mostrar rápido el almuerzo quiero mostrarles hoy que el doctor biker come pura mierda puro aire no yo estoy en cinco días de dieta carnívora miren esta hermosura esto es una dieta carnívora hoy me hicieron esto que decían unos pollitos de perniles de pollo envueltos rellenos ahí veo que está con tocineta repleto de mantequilla grasa hermosa saturada preciosa dale aquí este aquí para que se vea vale esto grasita hermosa del cerdo está repleto de crema de leche le eché bastante huevito por encima esta mantequilla tiene puros quesos por dentro o sea estoy en cuatro días de dieta carnívora ahorita la voy a aplicar porque el doctor biker hoy necesita comerse dos kilos de carne porque estoy solamente en dieta carnívora no estoy comiendo verduras no estoy comiendo aceite de oliva tomando aceite de oliva no estoy comiendo aguacate nada de eso porque estoy haciendo parte del método de mi método de mi método de la fase 4 de mi método de café ustedes saben que el viernes pasado lancé este espectacular libro este miren que churro miren el churro ese que está ahí este churro es dice que el doctor biker la verdad el tipo es como fotogénico el tipo es como fotogénico no es tan bonito como ahí aunque la gente dice que me veo mejor en persona pero bueno este libro tiene al final un método que se llama el método de café no es una dieta keto perfecta la dieta keto perfecta es su doctor biker y en la fase 4 hacemos dieta carnívora pero igual el libro lo van a tener a partir de viernes de la librería y la gente que está en otras partes del mundo lo va a tener creo que de agosto tal vez o finales de julio a finales de van a tener también en amazon y en ebook y toda esa cosa pero bueno vamos a hablar hoy de mitos y el primer mito hay mitos que nos enferman ojo con esto vamos a hablar de dos cosas hoy porque estamos en el mes de que el doctor biker está rompiendo mitos ¿con quién los está rompiendo? entonces con toda la gente que me ayuda en esta labor de que tú seas una persona saludable hicimos un live con el espectacular Pedrito con mi doctor Pedrito hicimos un live creo que antier hablando también de mitos llevamos toda la semana hablando de mitos del hígado graso hoy también vamos a hablar de eso del hígado graso señores primer mito que nos enferma el primer mito que nos enferma es el de la gente de TikTok la gente de TikTok TikTok acá y de Instagram entonces la gente de TikTok y de Instagram me diga doctor yo voy a un nutricionista y mi nutricionista me manda a comer 5 veces al día igual que los coach de gimnasio de la vieja era porque los de la nueva era son como su doctor biker ven y entrenan ayunas ven y entrenan ayunas o sea yo no entiendo como un nutricionista de la vieja era no de la nueva era porque los de la nueva era son hermosos o un coach de gimnasio de la vieja era generalmente estos coach de gimnasio tienen 50, 60 años así la edad de su doctor biker pero decidieron no volver a estudiar en su vida decidieron no volver a tocar un artículo decidieron no volver a leer nada de la nueva tendencia hoy en el mundo que es que tú seas capaz de convertirte en una máquina perfecta hermosa sanadora que seas capaz de utilizar tu grasa como energía y que seas capaz de ir al gimnasio a entrenar ayunas ahora bien la disyuntiva ¿cuál es? doctor biker me dijeron que para sacar músculo debo debo activar la insulina y debo comer arrocito y debo comer avenita y debo la gente que va a gimnasio no toma malteada si lo tengo súper claro la gente que va a gimnasio no se come una pesada pero si se va con su arrocito integral y se va con su avenita y ese mito es o sea ahí es donde yo digo ¿por qué para construir músculo devolverme mierda? o sea ¿por qué la gente cree que la única forma de construir músculo es activando la insulina? es simplemente comiendo carbohidratos y esa gran activación de la insulina te va a llevar sin mentirte sin decirte mierda te va a llevar a que tú te convierdas en la máquina esa perfecta ¿para qué? para producir obesidad y enfermedad ay doctor Beiter mire mis músculos mis músculos son perfectos son grandísimos ¿qué músculo? ni qué mierda tú lo que estás es lleno de grasa yo no puedo permitir que una persona que vaya al gimnasio dice que tenga que activar la insulina volverse panzón nunca se le ven las abdominales como se le ven al doctor Beiter y si los músculos que en realidad dice que se le crecieron se le crecieron porque los músculos también tienen grasa por dentro así que señores ese mito mentiroso en la cual te dicen que primero toca para ir al gimnasio comer un campeonato porque la insulina es lo único que sirve para formar grasa señores de TikTok ¿dónde están los de TikTok? aquí señores de TikTok no le crean a ese coach cambien de coach es un coach que no volvió a leer señores para poder aumentar la masa muscular si lo haces de forma perfecta primero sí debes comer proteína pero no batidos de proteína porque los batidos de proteína lo único que sirve es para volver ricos millonarios re millonarios a las empresas que venden batidos que lo sacan disque de la caseína de la leche que al final también resulta siendo una mierda porque también está llena de lactosa entonces si ustedes quieren sacar músculos tienen que comer proteína normal con proteína hermosa coman huevo coman proteína coman carne coman pollo coman pescado si no miren a Filugo Filugo es un tipo que hace dieta carnívora que se come dos kilos al día ay es que después de dos gramos por kilo la proteína no se usa quien dijo eso ya los estudios últimos lo están rebatiendo come toda la proteína que quieras mientras que sea una proteína grasosa ya para fumar músculos se necesita proteína normal primera cosa y segunda cosa que necesita propagar músculo es ir al gimnasio o sea tu coach no quiere hacer su trabajo ese coach del gimnasio lo único que hace es estar ahí acostado sin hacer nada ve hace tres ve hace tres allá tres series de 15 tres series de 15 en vez de traer tu trabajo y es haz mucha fuerza al hacer mucha fuerza vas a aumentar una hormona que es la más importante para la construcción muscular que se llama la IGF-1 que es lo que se llama la hormona parecida a la insulina y esta IGF-1 es el principal condicionante que tú tengas una hipertrofa muscular espectacular y cómo se hace haciendo ejercicio de fuerza y cuál es ejercicio de fuerza muy pocas repeticiones muy pocas repeticiones con la mayor fuerza eso va a construir músculo y para mí el músculo es el principal condicionante de que tengas aumento de mitocondrias y de que tengas salud y que tengas longevidad pero el músculo no se construye si lo haces espero que lo tengas su pecado si tú construyes músculo activando la insulina estás destinado a construir un músculo enfermo pero si lo haces haciendo ayunos y con un buen coach que te haga hacer ejercicios isométricos ese es un músculo que te va a hacer una persona sana porque te voy a decir una cosa gente que va al gimnasio muchos de los gimnasios con esos coach antiguos son simplemente un hervidero de enfermedad ahí es donde se construye músculo enfermo y se construye personas enfermas tú si necesitas de verdad hacer un músculo perfecto necesito que lo hagas en ayunas y con una nueva energía perfecta hermosa y sanadora que viene de donde de la grasa así que señores uno deja de pensar que para construir músculo tienes que activar la insulina porque el que piense eso es una mierda y el que te diga eso es otra mierda bloquealo alejalo de tu vida no pelees con él simplemente bloquealo y busca otro coach que de verdad sea un coach hermoso de esos 95% de los coach del mundo que son espectaculares que me quieren que me aman y hay unos que no me quieren tanto ¿por qué? porque están no volvieron a leer en su vida y porque creen que te necesitan para producir un músculo enfermo necesitan insulina sí de pronto si lo necesitan pero necesitan simplemente por favor quítemelo necesitan simplemente ¿para qué? para enfermarte segundo mito debes comer 5 veces al día este es un mito de los nutricionistas de la vieja era de los nutricionistas antiguos de los nutricionistas que no volvieron a leer en su vida ¿por qué? yo me rodeo de nutricionistas expertos yo no soy nutricionista yo no quiero ser nutricionista yo soy un médico pero necesitamos nutricionistas hermosos de la nueva era como Filugo bueno Filugo el farmacéutico pero como Alejandro Dietista como Indica Montiel como Juan Bola como José Macatalina como el mismo Guillermo Rabarrete ellos son nutricionistas de la vieja era ¿qué te dicen? primero que la esencia de la nutrición moderna moderna ahí tienen creo que mi amigo Guillermo tiene un curso o avalado universitario que se llama la nutrición nueva nutrición moderna que me encanta y lo recomiendo y es que la nutrición moderna va ligada a uno no comer carbohidratos dos comer una dos o máximo tres veces al día tres nunca más volver a comer un snack ¿por qué? porque hay personas que comen una vez al día o dos veces al día y no comen snacks están haciendo algo hermoso pero ojo sin carbohidratos están forzando a su organismo a lo que fue hecho nosotros desde que nacimos hace millones de años nos nacimos como cazadores y nos íbamos a cazar con hambre y de pronto para poder cazar un solo animal más nos demorábamos cinco días y cinco días en que la gente no se moría cinco días en que salían con energía y salían con una lanza y con esa lanza iban por todo el tiempo de día y de noche sin con la energía que yo tengo con esta energía así que estoy que me bailo sí con esta energía sin comer porque les voy a contar una cosa hoy rompí el ayuno pero dije no quiero almorzar ¿por qué? porque almorzar me quita la energía y eso es súper claro sí ahí vas a tener energía la grasa pero al almorzar el metabolismo gasta muchísima energía yo cuando quiero tener esa energía así única despamparante desgarradora y quiero tener esa lucidez mensual mental perdón en la cual las palabras me salgan así 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 de forma es que me salen solitas no sé por qué sí así me salen necesito no comer estar en ayunas eso es lo que yo le digo a la gente eso se basa en la nutrición moderna en que tu cuerpo sea capaz cuando tú no comes de utilizar su grasa como energía y hacer un proceso que se llama no solamente lipólisis destruir la grasa convertirla en energía hacer beta oxidación de grasas sino que hacer gluconeogénesis que es el tercer factor para producir tu propio azúcar y además de eso hacer cetogénesis y esos cuerpos cetónicos darme una energía cerebral inmensa eso es la base de la nueva nutrición y el que no esté de acuerdo con eso está destinado a desaparecer señores la esencia de una persona normal no es simplemente volverse mierda y engordarse cada vez que tú le metes cinco veces comida al día y esas comidas así sean con grasa y proteína le metes carbohidratos esos carbohidratos van a tener activando la insulina por tres horas y si lo haces cinco veces al día son 15 horas que te vuelve mierda y nadie se vuelve mierda por comerse una pizza el fin de semana ni nada más te vuelve mierda por las activaciones de la insulina de tu día a día de forma natural por comerte esa fruta por comerte esa avena por comerte ese arroz integral por comerte esa arepa de quinoa eso es lo que te enferma y no te lo han dicho la nutrición moderna señores va en otra dirección diferente a lo que te vuelve mierda y lo peor tratan de esconderlo ¿cuánta gente tenemos en este momento? perfecto y tenemos 2100 entonces señores para ustedes que están escuchándome y debo decirles la nutrición moderna va ligada a la parte médica ¿a qué? a sanarte o sea debemos aprender a comer para nutrirnos para sanarnos para que tu cuerpo tenga unas hormonas perfectas que le permitan esas hormonas perfectas utilizar tu grasa como energía y no estar dependiendo de cada dos me río me río y me río muchísimo de esas personas que deciden que tienen que comer tres cada dos o cada tres horas para mantener la hoguera prendida no seas bruto ¿quién dijo que tú eres una hoguera? no lo eres necesito que pienses que cada vez que tu cuerpo te pide cada dos horas comida en realidad es que tu cuerpo se volvió adicto y que tu cuerpo no quiere trabajar porque tengo una una cosita que decirte a tu cuerpo le gusta vivir en modo off o sea sin querer hacer ni mierda ¿y cómo hace eso? en vez de ponerse a trabajar hormonalmente en poder destruir tu grasa corporal para sacarle y usarla como energía pues más bien me quedo sin hacer nada viendo Netflix allá pensará tu celular y más bien mándeme usted azúcar así me enferme todas las dos horas mándeme un carbohidrato o mándeme una frutica o mándeme una venita que es más fácil de una me da ese montón de azúcar en la sangre y el día que tú no seas capaz de comer a las dos horas algo pues se te baja el azúcar claro porque estás enfermo porque eso ya es un índice me regalan agüita niñas acá está eso ya es un índice de resistencia a la insulina eso es un índice de estar enfermo todas aquellas personas que necesiten comer tres veces cinco veces al día todas aquellas personas que necesiten comerse un snack en la tarde tengo una mala noticia están enfermos están muy enfermos eso quiere decir que ya depende del carbohidrato eso quiere decir que son resistentes a la insulina y eso quiere decir que se van a enfermar y que lo más posible es que sean diabéticos y miren les tengo una mala noticia vamos a seguir con el tercer mito la mala noticia que les tengo es que las personas la mitad de las personas del mundo adulto o sea de los adultos la mitad de las personas tienen diabetes o prediabetes ya lo dijo la OMS el 47% las personas que viven en los Estados Unidos son prediabéticas o diabéticas el 13% son diabéticas y el 33% son prediabéticas y no lo saben y no lo vas a saber nunca porque no hay forma con un examen de detectar una prediabetes no hay forma ¿hasta cuándo? hasta que te vuelvas diabético no hay nada que hacer hay sí que el azúcar esperando que el azúcar me esté en 100 cuando el azúcar ya te aparezcan 100 ya estás vuelto mierda hazte una insulina y si la insulina está por encima de 10 ya estás vuelto mierda hazte los triglicéridos y si los triglicéridos están por encima de 100 debo decírtelo que ya estás vuelto mierda que ya estás comiendo carbohidratos de ahí a que se aumenten a 120 y 150 mira ya los triglicéridos es el principal predictor de infarto de miocardio y lo que el 70% de la población es obesa pero peor aún y todos los obesos tienen grasa corporal y el grasa la grasa corporal es inflamatoria y la inflamación te va a llevar a enfermedad inflamatoria o lo que llaman la enfermedad metabólica que desde arriba te lo voy a mencionar Alzheimer Parkinson epilepsia autismo depresión esquizofrenia trastorno agresivo compulsivo todo eso es por comer carbohidratos todo eso es metabólico no lo digo yo yo lo hice un live con el doctor Andrés Bello Andrés Bello sí Leonardo Leonardo Bello y me dijo eso que eso es enfermedad metabólica de ahí para abajo hipotiroidismo el hipotiroidismo y el Hashimoto van derivados de tu obesidad de tu inflamación sistémica sigamos con el corazón infarto de miocardio infarto cerebral principal causa de muerte ateroasquerosis está ligado a tu obesidad a la cantidad de graso corporal a la inflamación sistémica hígado graso ya lo dije ayer ahorita lo voy a mencionar el hígado 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 graso el hígado graso está ligado a la inflamación sistémica daño renal está ligado ateroasquerosis no a la dieta keto problemas intestinales están ligados a comer fibra sí así tú que eres una quetopedorra una quetopedorrienta quetopedorrienta me gusta más en vez de quetopedorra eres una quetopedorrienta ¿no? es por qué porque te la pasas comiendo fibra fruta y porque te han dicho por ahí que la fibra es buena sí la fibra es buena ¿por qué? porque no se absorbe pero ¿a quién alimenta la fibra? a la bacteria intestinal y a ti y la bacteria intestinal ¿qué hace con la fibra? la convierten en peos ¿sí? ¿cómo se llama eso? en gasesitos gasesitos peos flatulento te la pasas echándote peos y peos que huelen a feo y hay algunos que se echan peos que huelen a rico y hay otros que se echan peos que no huelen a nada pero igual termina siendo peos ¿listo? así de fácil así que señores y sigamos mencionando enfermedades inflamatorias sí a ti la gastritis sí la gastritis no es una enfermedad por comer rico es una enfermedad por comer carbohidratos no hay nada que hacer y por quitarle de la ciudad al estómago y porque tú decidiste meterle a tu sistema gastrointestinal mierda y la mierda es eso es fibra es fruta es arroz es papa es yuca es plátano quítale eso quítale eso y verás que te va a quitar se te va a mejorar todo el colon se te va a mejorar el intestino se te va a mejorar la gastritis todo porque tú decidiste meterle mierda ah bueno y si dejas el alcohol pues mucho mejor señores vamos a hablar de mitos comencemos bueno ya yo comencé no hace tiempos doctor Baiter esa dieta keto suya me va a tapar las arterias y me va a dañar el corazón primero el corazón es más inteligente que tú debo decírtelo ¿por qué? porque el corazón utiliza el 80% de la energía de los ácidos grasos libres de los triglicéridos ¿y por qué? porque él no es bruto como tú el corazón sabe que la energía de la grasa corporal le puede durar seis meses así tú no comas nada por eso tu corazón que le toca latir 80 veces por minuto 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año hasta que tú cumplas 60 años y te mueras porque tú te vas a morir a los 60 a los 65 a los 70 ¿sí? entonces ese corazón inteligentemente sabe que si toma la energía de la glucosa o sea del carbohidrato las reservas de carbohidratos de tu cuerpo solamente la alcanzan para dos días o sea si dejas de comer él se pararía él es inteligente toma la energía de los ácidos grasos libres solamente el corazón quiero con tanto decir no ve estudia fisiología de dónde toma la energía la célula miocárdica y te va a decir el 80% la toma de los ácidos grasos libres de los triglicéridos de tu cuerpo o sea lo que trato de decirte es que la grasa de la grasa tu corazón toma su energía al 80% solamente el corazón enfermo en insuficiencia cardíaca le toca tomar la energía del azúcar como medida desesperada pero aún así se va a morir más rápido señores la energía del azúcar mata a tu corazón solamente utilizas energía cuando está vuelto mierda cuando ya está listo para morirse el hígado señores debo contarles una cosa la principal causa de hígado o sea una de cada cuatro personas en el mundo hoy en día tiene hígado graso y a mí me encantó que el miércoles científico ayer muchas personas me decían doctor yo tengo hígado graso así esté flaco y ahí va la disyuntiva del asunto señores el hígado graso es algo hermoso y hermoso ¿por qué? porque el hígado graso es la manifestación primaria de una enfermedad moderna que no importa que tú estés gordo o flaco si tú comes carbohidratos y eres inflamado a tu cuerpo tu cuerpo y tu hígado el 90% ¿cuántas veces tenemos ahora sí? acá hay una de cada cuatro personas en el mundo hoy sean obesas o no obesas háganse una ecografía abdominal porque el hígado graso no hay forma de detectarlo con un examen de sangre hay que hacerse una ecografía cuando más del 5% de los lobulillos hepáticos tienen grasa se considera que es un hígado graso una de cada cuatro personas en el mundo tienen hígado graso pero para el año 2030 una de cada dos personas en el mundo ya sea adulto ya sea joven o ya sea niño va a tener hígado graso ¿por qué? porque desafortunadamente y el hígado graso no es causado por comer grasa porque nos dijeron que ya no comiéramos grasa entonces la gente le tiene miedo a comer huevo la gente le tiene miedo a comer grasa la gente le tiene miedo a comer manteca la gente ya no come cerdo ya no quiere comer chicharrón ¿y qué hace tu hígado? tu hígado todo el azúcar y todo el carbohidrato y toda la fruta especialmente principal condicionante de hígado graso es la fructosa y no la fructosa del jarabe de maíz rico en fructosa la fructosa del exceso de fruta y de jugo que estás comiendo quiero que lo sepas el principal condicionante de hígado graso no es los carbohidratos es la fruta y el segundo del carbohidrato cuando tú comes exceso de carbohidrato como tu cuerpo no puede guardar el carbohidrato ojo con esto en tu cuerpo porque solamente puede guardar 500 gramos y tú te comes 600 gramos al día tu cuerpo y tu hígado de forma inteligente hace un proceso que se llama lipogénesis de novo ¿qué quiere decir eso? que todo el carbohidrato lo va a convertir en grasa lo va a convertir en ácidos grasos libres es un proceso hermoso en la cual la glucosa y la fructosa se convierten directamente en ácidos grasos ustedes dirán y por eso se llama lipogénesis de novo de un sustrato que es el azúcar se forma un sustrato diferente que es la grasa por eso para mí el carbohidrato es mierda pura el carbohidrato no es un macronutriente nos lo metieron las empresas que hacen trigo en Estados Unidos que hacen maíz nos lo metieron simplemente los grandes productores de granos en el mundo hoy en día la gente le echa la culpa a la destrucción del mundo a la pobre vacas cuando los verdaderos culpables son las grandes extensiones de maíz de trigo de sorgo de harina de trigo y es así además de que tienen gluten y además de que es la principal causa de enfermedades autoinmunes entre ellas la diabetes tipo 1 de los niños debo decirles que es el principal condicionante de obesidad estos el maíz específicamente y el trigo son el 50% de su producción está hecha para engordar marranos y cerdos marranos cerdos y vacas y el otro 50% para engordarte a ti tú verás tú verás si con la información me crees y las recomendaciones nutricionales fueron hechas por el departamento de agricultura de los Estados Unidos para proteger su agricultura a expensas de la salud del mundo así es señores y hoy el culpable son las pobres vaquitas que en qué mundo estamos metidos cuando ya está demostrado que la principal causa de obesidad y de que tú produzcas grasa corporal es el consumo excesivo no de azúcar aunque también de azúcar sino de cualquier carbohidrato que tenga glucosa o fructosa papa, yuca, plátano, arroz todo eso tu hígado lo va a convertir en ácidos grasos libres luego lo une en un proceso hermoso que también lo conocemos que se llama lipogénesis de nuevo lo une a un glicerol para formar triglicéridos esos triglicéridos los comienza a mandar a tu sangre pero muchos de ellos se van a quedar acumulados en el hígado y ahí es donde se va a formar tu hígado graso y toda persona que tenga los triglicéridos por encima de 100 les puedo decir que en 10 años todos van a tener hígado graso porque el 50% de la población mundial va a tener hígado graso así de fácil y no es por comer grasa eso ya lo dijo todos los artículos del mundo el hígado graso es una enfermedad metabólica derivada de comer carbohidratos y aquellas personas que tienen hígado graso les voy a decir la mala noticia la mala noticia es que si yo tengo hoy uno de cada tres personas con hígado graso el 20% de ellas o sea uno de cada cinco en el curso de los próximos 15 años van a convertirse en cirróticos y ahí sí ni mierda ahí sí no hay nada que hacer después de que tenga cirrosis hoy en día ya lo sabemos la principal causa de trasplante hepático en el mundo después del hígado alcohólico es el hígado graso que se va a convertir en cirrosis y todo derivado de que tú decidiste comer avenida en las mañanas frutica en las medias tardes arrocito en el almuerzo y no es derivado del jarabe de maíz rico en fructosa es derivado de las pequeñas malas decisiones que tomas todos los días de tu vida primer mito ya te dije el corazón señores ahora nos dijeron que el colesterol tapa las arterias cuando ya lo dijo la América en su artículo de 2009 no estoy diciendo que todo el mundo tenga el colesterol por encima de 300 vamos a hacer un live después con mi esposa para mostrarles como ella la pasé de tener un colesterol de 330 a un colesterol de 270 en el lapso de un mes y medio solamente haciendo ejercicio de fuerza y tomando el sol le bajé 50 puntos su colesterol yo no permito que nadie en el mundo tenga colesterol por encima de 300 pero el colesterol como tal no es el factor de riesgo para que tú te infartes ya lo dijo la América el principal factor de riesgo es tener un HDL bajo por debajo de 50 y uno de triglicéridos altos por encima de 120 eso si es un factor de riesgo para morirse unido a la obesidad que tú la tienes obviamente o sea que tú estás listo para morirte señores si a mí me dicen eso yo digo tengo que hacer cambios y cuál es el cambio que tienes que hacer no es bajarle al colesterol no es dejar de comerte los 5 huevos al día ya lo dije tanto el colesterol de novo se forma de también debo decírtelo del carbohidrato como la lipogénesis de novo se hace del carbohidrato como la formación de triglicéridos se hace del carbohidrato no de las grasas señores satanizaron a las grasas buenas a las grasas que se consiguen en donde en la piel del pollo en la piel del sello en la piel del pescado en las grasas saturadas en la mantequilla en el queso en el aceite de aguacate en el aceite de coco y de oliva y nos pusieron a comer unos aceites horribles hechos por el hombre que ya lo dijo la American Heart es la principal causa de infartos que son los aceites vegetales que te han dicho que son buenos y que los patrocinan a las principales empresas o las principales sociedades médicas y cardiológicas del mundo como el aceite de canola de chía de cárcamo de girasol todos esos aceites son aceites completamente inflamatorios que se meten a tu arteria la vuelven mierda y te infartan eso sí pero eso no se lo dice nadie porque ellos patrocinan a las sociedades de cardiología del mundo las margarinas vegetales entonces nos hicieron una disyuntiva y cuando aparece aquí un médico loco diciéndote mira eso no es así tú le dices que el doctor es un payaso es un loco muéstrame los títulos yo no necesito mostrarle los títulos a nadie yo soy intensivista y si ustedes me conocen y si ustedes me miran a la cara les digo soy un médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo yo no soy un nutricionista soy una persona que ha visto miles de personas morir que firmó 1023 certificados de función y lo único que quiere no es venderle nada a nadie porque yo no recibo plata de nadie lo único que quiere es que tú seas capaz de construir tu salud y si no me crees de malas vete de culo para el estanco me importa un bledo no te conozco pero aquellos que decidan cambiar su vida miren saben que los cojo de la mano y les digo aquí este es el camino únanse a mí vean mis videos todos los días vean mi live todos los días vean todo lo que yo digo para que se llenen de razones de parte de un médico que somos pocos nutricionistas y médicos que le decimos esto es la nueva revolución de tu salud porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta hermosa y sanadora que lo único que necesita como energía es lo que tú le metes a tu boca y el último mito y es ah bueno iba a hablar de colesterol porque saben una cosa hoy en día el 5% de la población mundial le meten estatinas lovastatina rosuvastatina simvastatina todas estas drogas para bajar el colesterol yo le voy a contar una cosa la droga cardiovascular que más produce daño hepático cirrosis lo dijo aquí está la revista española de enfermedades digestivas de todos los casos de hepatoxicidad en España el 6% de los casos son por hepatitis autoinmune derivada de consumir estatinas yo no estoy diciendo que las estatinas no son necesarias en personas que se infartaron en personas que tienen las arterias tapadas en personas que se van a infartar y que tienen el colesterol muy alto pues sí pero como estamos haciendo los médicos que es que a todas las personas le estamos dando estatinas porque tengo un colesterol por encima de 220 estamos en la inmunda no puede ser así ahora un keto perfecto que está joven que está sano que no tiene grasa corporal que no está inflamado que logró bajar su triglicéridos por debajo de 60 que logró subir su HIV por encima de 70 que tiene niveles de vitamina D por encima de 50 que además de eso tiene un colesterol total entre 300 esa persona se va a morir no te vas a morir tú con el colesterol normal porque el 70% de las personas que se infartan en los Estados Unidos a raíz de un estudio que se hizo en 580 hospitales del mundo perdón de los Estados Unidos mostró que el 70% de las personas se infartan con colesterol LDL por debajo de 130 ahí entonces donde estamos jodidos señores el último mito es que esta dieta keto me va a dañar el riñón lo dejamos para la próxima porque vamos a hablar de eso de órganos que se dañan dice que por la dieta keto que la dieta keto porque es importante el azúcar para el cerebro que es importante el azúcar para los glóbulos rojos que la dieta keto me va a dañar el riñón que la sal me va a dar hipertensión esos mitos los vamos a tratar la próxima semana creo que vamos a tener este live el martes el martes el martes 5 el martes 5 vamos a hablar de los mitos y las excusas que tú sacas porque tú eres una yo no sé cómo decirte para no insultarte quiero decirte que eres una persona que vive en una isla de excusas que la excusa tuya es simplemente tú no quieres cambiar tu vida porque cambiar tu vida significa dejar de comer lo que te gusta ¿quién dijo que la comida está hecho para darle placer a tu hijo de madre lengua que te está enfermando? ¿quién dijo que la comida es para darle dopamina a tu cerebro? no señores así no es si tú quieres de verdad ser sano energético deportista con un cuerpo chévere pero además de eso con salud y energía debes comer no para darle placer a tu hijo de madre lengua sino para darle nutrición a tu cuerpo a tu cerebro a tu corazón y a cada uno de los órganos de tu economía porque la comida señores no es simplemente placer el placer búsquelo de otra mierda placer búsquelo de hacer grounding de estar con tu familia de hacer deporte de ir a una fiesta de ir a ver un concierto de escuchar música ahí está el placer pero no de lo que metes a tu boca porque lo que metes a tu boca es la información genética que necesita tu cuerpo para poder ser esa máquina perfecta hermosa y sanadora para la que fue hecha soy su doctor Mike te los quiero mucho ahora a responder preguntas dígame si les gustó Dios mío hablé bastante 40 minutos hablando y sentí que fueron 5 y eso que me falta como media hora ¿cuánta gente tenemos? a ver mi plataforma preferida porque ahí están la gente que va a cambiar su vida a los jóvenes esta parranda de viejos de aquí de Instagram y de Facebook ya están jodidos ya están vueltos mierda pero los niños de TikTok y mis jóvenes no yo quiero ¿dónde está TikTok? aquí voy allá señores de TikTok los quiero mucho de verdad el doctor Biter no es un vendehumo no es un payasín es un pelón sí es un pelón y no tengo nada o sea les voy a decir una cosa yo tengo cabello para que me lo quiten porque me gusta así caldito esa es la imagen de su doctor Biter bajemos esta cámara ¿con presión alta puede usted la dieta quieta obvio que sí a ver la hipertensión no tiene nada que ver con la dieta quieta tiene que ver con el montón de carbohidratos que comes si sigues comiendo carbohidratos inflamando tu cuerpo y estando gordo pues vas a ser más hipertenso y vas a necesitar más dosis señores los hipertensos así sean severos primero necesito que dejen de carbohidratos segundo necesito que comiencen a comer grasa y tercero necesita que le metan sal a su comida ¿listo? doctor Biter ¿usted come proteínas vegetales como legumbres? no yo no compro nunca legumbres no no legumbres no eso es para producir peos la legumbre del frijol eso es para producir peos ahora bien no quiere decir que una vez al mes no me coma unas albergitas unas lentejitas si me dan ganas me la como yo estoy sano pero sé que al otro día y esa noche mi esposa no va a poder dormir porque estoy lleno de peos doctor Biter ¿se puede ser teniqueto reducir en 80% el consumo de carne? señores aquí estoy de acuerdo con el doctor Carlos Jaramillo que es mi amigo y lo quiero mucho o uno es keto perfecto o uno no es keto porque los semi-ketos se van a morir de una vez los digo aquellos que hacen keto el lunes a viernes comen grasa como loco y luego activan la insulina pues se van a morir de una vez se los digo menos mal que no los conozco y no le echen la culpa a la dieta keto la dieta keto o se hace perfecta con mi método o no se hace prefiero que sean low carb vayan a hacer una dieta de esas de medias tintas ¿cuáles son las dietas de medias tintas? la dieta la mediterránea la dieta paleo esas son dietas de medias tintas o sea para gente que no es capaz de tomar la decisión de comer solamente proteínas grasas y vegetales entonces le meten que la frutica que le meten que el aceitico que le meten que los granitos que le meten eso dieta de medias tintas que nunca te vas a sanar que nunca te vas a sanar con esas dietas es como para mantenerse si uno quiere en realidad bajar de peso sanamente con energía y curar sus enfermedades y ahí voy y les digo señores yo les estoy diciendo que nunca más en la vida van a comerse una frutica que nunca más en la vida van a volver a probar un grano que nunca más en la vida van a volver hay cosas que son improbables como son las harinas de trigo y se va a desenterro el pan si es improbable pero eso no quiere decir que cuando ya estén sanos ya estén en su peso ideal no puedan vivir un estilo de vida en la cual se tomen una champañita de vez en cuando en la cual se coman una paella de vez en cuando en la cual se coman unas pasticas de vez en cuando que sean sin gluten si se puede después cuando ya esté sano y me preparo para volverme mierda yo les debo decir cuando voy a competir en un Ironman que yo lleno o yo no como carbohidrato en carrera pero si repleto mi glucógeno hepático tres días previos pero yo sé que me estoy volviendo mierda pero no importa porque para mí comer carbohidratos es como como les digo yo o sea es como utilizar ir con dos tanques de energía la energía de la grasa que la tengo perfecta porque aumenta mi velocidad de la intoxicación y la energía del carbohidrato que la tengo para esfuerzos supra máximo aún así sabiendo que obviamente las competencias uno puede enfermarse un poquito precisamente una persona en Instagram pregunta es que tu perfecta hace dos años alguna vez podrá volver a comer carbohidratos claro que sí y quiero contarte yo llevo 10 años en cetosis 10 años virando entre mis cuatro fases 1, 2, 3 y 4 ahora bien eso no quiere decir que si yo me voy de vacaciones a España una noche no me pueda ir con mi esposa y comerme una paella con un vino no tengo ningún problema yo estoy sano me preparo con ayuno previo y ayuno después pero es el 99% de mi tiempo estoy en cetosis perfecta y un 1% yo que estoy sano a mí no me vengan con el cuentico ustedes que están enfermos y vueltos mierda yo porque ya llevo o sea la gente que quiera y lleve más de un año y ya esté sana esa gente puede comer de vez en cuando un carbohidrato pero la mayoría de su vida están en cetosis ¿qué más? esa dieta KTP no la conozco la mía es la DKP Luciano está puerto mierda estás haciendo la dieta que no es estás comiendo arroz papa, yuca, plátano la DKP yo la conozco es una dieta en la cual solamente te meten carbohidratos señores dejen esa dieta DKP la mía es la DKP ahí está mi libro pásame la gente que está preguntando doctor es que no tengo dinero primero todo mi contenido es gratis en youtube listo todo mi contenido en instagram es gratis pero para que este libro creo que está costando cuántos dólares 15 dólares hoy en día 15 dólares vale 15 dólares 15 dólares ahí está el resumen de todo el método de KTP en 380 páginas 380 páginas donde está todo efectos secundarios lo que puedo comer lo que no puedo comer las listas de alimentos las recetas dos días de recetas de ejemplo de cada fase todo está ahí que si me dio dolor de cabeza que si me dio estreñimiento que si se me está cayendo el pelo que si los cuerpos cetónicos todo en 380 páginas 15 dólares 15 15 dólares miren este es el primer libro y cuando va a salir en Colombia este viernes este viernes va a salir solo 100 200 ejemplares o 150 100 ejemplares no más porque se ha agotado de una forma espectacular van a haber 100 ejemplares para Bogotá solo para Bogotá 100 ejemplares que creo que va a estar en la librería nacional el viernes de Unicentro pero yo les diré después ahora en mi evento revolución vamos a sacar otro porque ya vendimos 3000 ejemplares vamos a sacar otros 600 ejemplares para las 600 personas que ocurran en el libro a finales de julio vamos a tenerlo en toda la librería y a finales de agosto lo van a tener también digital en Amazon en ebook en plataformas digitales así que no se preocupen en el mundo es para mí la biblia este señor que está aquí que se ve súper lindo que como porque hay tres doctores en la carátula porque yo le digo a la gente uno puede ser lo que quiera hacer o usted puede ser unos gordos enfermos o puede ser una persona energética señora sigamos no mientras que esté embarazada no hay estudios así que te pido el favor de que sea low carb que comas un carbohidrato al día y listo perfecto y vas a mejorar de la artritis si no se va a curar pero te vas a mejorar pobrecita es terrible y no hay nada que hacer depende si come mierda si o sea si come carbohidrato es muy malo si eres keto es muy bueno depende de la persona listo buenísimo el estreñimiento me encanta yo siempre he dicho a la gente que es lo que hacemos los keto los keto no producimos mierda los keto no producimos popó y lo que sale sale así durito hermoso perfecto y sabroso y no te ensucia nada así que el estreñimiento es hermoso disfrútalo ay que si te va a dar sangrecita listo que te salga con sangre la harina de almendras la harina de almendras en fase 2 y las personas que estén en un estilo de vida la harina de almendras es una buena opción pero mientras quieran bajar de peso no enfisema pulmonar recomienda dieta keto cualquier dieta porque igual no te vas el enfisema no te vas a curar ni te vas a mejorar con nada cualquier dieta que tú quieras pero si te recomiendo que bajes de peso para que para que esos pocos alveolos que te quedan después del enfisema ya no tengan que darle oxigenación a tanto cuerpo a tanta mole de cuerpo entonces te aconsejo que por favor bajes de peso pero la dieta keto no va a mejorar tu enfisema nada 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 pero tampoco ¿qué leche te recomienda doctor? ninguna la leche es mierda la leche es para los terneros la leche es solamente cuando uno nace hasta los nueve Dios hizo la leche hasta que uno tenga doce meses y ya se acabó ya no más leche y si quieres leche chupa la teta a tu esposa listo ahí si de pronto quieres una lechita pero el resto no ¿puedo mejorar el limpedema? el limpedema obviamente que no no te va a mejorar no para nada ahora bien bajar de peso hace que puedas modular un poquito el limpedema es como decir que si la dieta keto mejora las varices tampoco el que tiene varices le toca operarse las varices no hay nada que hacer o sea esto no es magia señores hay gente que se volvió mierda que ya hay cosas que así hagan la dieta keto ya muy tarde ya muy tarde recomendaciones para aumentar masa muscular ya les dije ya les dije vean el video otra vez doctor en tiktok pregunta Jenny ¿qué carbohidratos pueden comer los niños entonces? ¿qué carbohidratos bueno entonces ahí hay una gran injuntiva y es los niños nosotros porque los adultos están todos enfermos y cuando uno está enfermo le toca dejar todo los niños todavía a Dios gracias no están tan enfermos los niños no no quiero que sean keto ellos deben decidir y yo lo que hago con mis hijos mi experiencia personal ayer mostré unas historias es en mi casa no le damos dulces en mi casa no hay paquetes en mi casa no hay comidas procesadas en mi casa no hay embutidos no los llevo a comer hamburguesas en esas hamburgueserías de cadena y eso es el fin de semana se pueden comer un dulce el sábado y el domingo y ellos les dejo comer carbohidratos naturales ellos pueden comer su arrocito uno al día o van a comerse su platanito o van a comerse su yuquita pero un solo carbohidrato máximo dos carbohidratos al día listo ¿qué opina del uso de la creatina? ¿qué es mierda? que la creatina la obtienen de la proteína animal se acabó el maní es una mierda el maní primero no es ojo con esto no es un fruto seco el maní es una legumbre se considera fruto seco aquello que tiene menos del 50% de agua y este tiene como el 58 o 60 segundo está repleto de carbohidratos entonces señores los frutos secos desafortunadamente algunos como la macadamia es muy bueno pero no es ni el maní ni la almenda ni nada de esas cosas ¿qué opinas de tomar siempre vinagre de fibra de manzana? pues sí todos los días pero porque tomes una o dos raciones al día es suficiente lo que sí deben tomar todos los días y todo yo nunca tomo agua sola esto es agua con sal vale regálame más agüita doctor hay opiniones de que comer mucha carne envejece ¿eso es cierto? lo que te envejece es lo que estás haciendo hoy o sea deja de echarle la culpa a la carne de lo que está haciendo la oxidación sistémica de comer comida procesada de comer harina de trigo de comer harina de cebada de comer harina de centeno de comer papita de comer ayuquita de comer arrocito ¿por qué? pues cuando utilizan la energía de la glucosa la glucosa al entrar a la mitocondria al ciclo de Krebs obviamente le roban ojo con esto electrones al oxígeno y eso va a formar ojo con esto lo que llaman los ROS o sustancias reactivas de oxígeno lo que llaman oxidantes estos oxidantes ya sea el ion superóxido o el ion hidroxilo son los que van a acabarte a ti y te van a volver viejo no señores no es la pobre carne es el carbohidrato deja los carbohidratos y come carne yo como todos los días carne pollo pescado ahorita me estoy comiendo un kilo de carne al día porque estoy haciendo solo dieta carnívora y miren mi piel miren mis 53 años miren a mi esposa señores o sea y miren a toda la gente que está al lado mío ustedes se dan cuenta excepto jovanita ahorita la muestra ya cuando la vean si no jovanita está mejor jovanita venga a ver que dicen de la piel suya señores doctor renato dice doctor paiter entonces si como mucha proteína grasosa no habrá gluconeogénesis por mucha proteína no para nada todo lo contrario todo el exceso de proteínas va a ser gluconeogénesis y es un proceso hermoso y si te va a aumentar el azúcar en sangre por encima de 100 sí pero es un azúcar hermosa que necesitas a mí me encanta la gluconeogénesis la gluconeogénesis se hace principalmente del exceso de proteínas el exceso de proteínas no se convierte en grasa se convierte en azúcar que tú vas a necesitar Diana de TikTok doctor Baiter entonces semillas si debemos comer no las semillas son para los pájaros y los pájaros solamente viven 20 días un mes señores nada ni linaza ni chía ni nada de esa mierda las semillas no sirven sino para enfermarte están respetadas de carbohidratos y de fibra doctor Baiter tomar café con limones de bajar de peso obviamente a ver eso lo sabes hasta tú qué pendejada dice que ustedes saben que si fuera así todo el mundo fuera delgado señores dejen de pensar en la magia la magia no existe lo único que sirve de verdad es hacer un proceso hermoso dejar los carbohidratos y luego después de 7 meses porque aquí no hay magia aquí lo único que existe es la persistencia la disciplina de mantenerse uno perfecto ¿en cuánto debo tener los triglicéridos? por debajo de 100 si quieres ser una persona o sea a mí yo siempre pido 2 exámenes o 3 para saber si uno está vuelto mierda 1 triglicéridos si están por encima de 100 está vuelto mierda o sea comes carbohidratos 2 HDL si está por debajo de 50 o 60 sé que no haces ejercicio 3 niveles de vitamina D si está por debajo de 50 te vas a morir de cualquier enfermedad infecciosa o inflamatoria y sé que no te das al sol y que no tiene ritmo circadiano 3 exámenes que predicen enfermedad o salud doctor Beicher tengo asma y rinitis ¿la dieta queso me ayuda? sí recuerden la enfermedad inflamatoria la enfermedad autoinmune y la rinitis que es una es una combinación de una enfermedad inflamatoria con inmune se modula mucho cuando tú bajas el nivel de grasa corporal y cuando dejas de comer carbohidratos todas las enfermedades inmunes todas desde las más severas como el lupus el Hashimoto como las leves como una simple rinitis no se curan pero se puede modular y disminuir las crisis Luisito 528 de TikTok ¿puedo hacerte café con epilepsia? Luisito no solamente la puedes hacer es obligatorio la dieta keto se inventó o se o se eh encontró hace 101 años 121 años perdón si 102 años solo como tratamiento de la epilepsia sin medicamento el 50% de las pacientes epilépticos que hoy están haciendo convulsiones les voy a decir algo el 50% pueden no volver a convulsionar si hacen una dieta keto perfecta y se mantienen en cetosis ¿un paciente gástrico puede tomar café y comer grasa? obvio pero después de 6 meses de keto después de 6 meses de que dejes el carbohidrato se te va a mejorar tu estómago ¿listo? tu mucosa gástrica ¿quién dice el hipotiroidismo? ¿cómo debo tratarlo? el hipotiroidismo señores con medicamentos ojo pero tienes que tomar medicación o sea tienes que tomar levotiroxina después de 6 meses en cetosis vamos a descubrir si ese hipotiroidismo era derivado de la inflamación sistémica por estar gordo porque es otro mito que quiero tratar la otra semana señores la gente piensa que está gorda porque tiene el tiroides bajo es lo contrario dejen ser brutos señores uno de estar gordo y producir ese montón de grasa inflamación mediador de inflamatorios interleuquina 6 todo eso es lo que en últimas termina dañando el tiroides así que la obesidad destruye el tiroides si tú eres capaz de bajar la inflamación de quitar los gordos de tu cuerpo muchos de ustedes especialmente aquellos que tienen hipotiroideos de nuevo o sea que tienen menos de 3 años de hipotiroideos van a poder revertir su hipotiroidismo lo dijo Vanessa una internista con la cual hice un live para ella el 50% de los hipotiroideos se curan haciendo una dieta cetogénica puede una persona que le quitaran el estómago por cáncer gástrico hacer la dieta perfecta si y sabes que para cáncer es especial y para cáncer gástrico ¿por qué? porque se ha demostrado que la dieta cetogénica previene las recaídas las metástasis y las recaídas del cáncer así que para mí cáncer es sinónimo de dieta cetogénica de cualquier cáncer ¿un vegetariano puede hacer keto? nunca un vegetariano decidió enfermarse para cuidar el planeta amo los vegetarianos amo porque ellos decidieron simplemente darle amor a los animales y salvar el planeta a costa de su salud los vegetarianos no pueden ser keto o uno es vegetariano o uno es keto pero no se puede combinar si eres un keto perfecto nunca vas a necesitar snacks ¿puedo hacer keto si sufro de psoriasis? claro que sí y te vas a mejorar te voy a contar una cosa indica Montiel ha aprendido de él que él ha tenido pacientes que le ha revertido la psoriasis cuando logra mejorar toda su mucosa intestinal todas sus bacterias intestinales y cuando logra curarse la disbiosis intestinal logra modular en el 80% y hay un 20% que se puede revertir no curar perdón a mí no me gusta la palabra curar revertir con la alimentación ¿qué causa que tu glucosa salga alta cuando ayunas? pues claro porque estás haciendo gluconogénesis porque tu cuerpo es inteligente y hace la gluconogénesis que necesita y a mí me sale cuando soy keto perfecto la glucosa entre 90 y 110 o 115 y es normal para mí ¿por qué? porque soy keto perfecto porque no como carbohidratos porque me hago la hemoglobina glicosilada y la tengo en 5.1 y porque me hago los niveles de insulina y los tengo en 5 entonces yo ya sé que para mí es así pero para ti que eres una mierda tenlo por seguro que para ti es esa enfermedad ¿con lipomatosis puedo ser keto? y no vas a mejorar bueno puede que me module un poquito pero lo más posible es que esa lipomatosis necesites hacerte la cirugía o sea hay que quitarse eso con cirugía ¿el ayuno se puede hacer en la noche? el ayuno se puede hacer cuando les dé la gana para mí no tengo problema mientras que dure más de 14 horas sin comer ustedes miran si se lo hacen desde el almuerzo de hoy hasta el desayuno de mañana hay otros que lo hacen desde la cena de hoy hasta el almuerzo de mañana ustedes vean pero si ustedes son capaces de durar más de 12 14 horas para mí no es una estrategia para perder de peso es la principal estrategia sanadora de la humanidad última pregunta o dos preguntas para las tiroides de Hashimoto con nódulos ¿qué comer y qué no doctor? de una Hashimoto tienen que ser ketos perfectos únete a mi página web doctormaiter.com porque tengo varios pacientes con Hashimoto que lograron bajar sus anticuerpos antituroidea y antiperoxidase por debajo de 20 tú lo tienes de pronto en 100 en 500 en 1000 necesito que seas keto perfecto listo así de fácil ser keto perfecto si no la respuesta va a ser muy grande última pregunta doctor ¿cómo distribuyen kilos de carne que se come si el cuerpo solo absorbe 25 a 30 gramos por hora? por eso porque soy esa pregunta por favor quiero que se la hagan a Defilugo es espectacular pero ¿qué pasa? tu cuerpo hace gluconogénesis tu cuerpo le encanta la proteína tu cuerpo le encanta la grasa la grasa se hace ahora y el resto se convierte en popó no pasa nada señores les tengo primero les tengo una una propuesta la gente ustedes saben que vamos a hacer el evento revolución 16 de julio que viene en Dica Montiel que es el que más sabe de ayunos en el mundo Alejandro Dietista que es un nutricionista de la nueva era que nos va a enseñar muchas cosas viene Daniela Ospina que es para nos va a dar de disciplina y ese evento es 16 de julio se llama revolución en Bogotá Colombia las personas que quieran entrar al evento quedan solamente el 15% de las entradas generales entre la doctora byter.com slash revolución ahí van a poder adquirir su entrada o escriban a mi correo si quieren una promoción especial que se llama equipo doctor byter arroba gmail.com equipo doctor byter arroba gmail.com la semana pasada yo les dije que le quisiera más comentarios en el live iba a ganarse una entrada a mi evento revolución les cuento que la ganadora se llama arroba kelly gsi kelly te voy a escribir por el interno arroba kelly gsj kelly silva kelly hermosa corazón tú hiciste como 100 comentarios escríbenos a doctor byter arroba gmail pero también te voy a escribir por el interno para mandarte el link de tu entrada al evento revolución y hoy quiero rifar otra entrada aquí en dos entradas dos entradas a las personas que se primero se inscriban a instagram listo van y nos siguen en instagram y luego de seguir en ese instagram van a colocar una historia que diga doctor byter quiero romper los mitos quiero ir al evento revolución así doctor byter quiero ir al evento revolución así nomás diciendo que quiero cambiar tu salud no sé invéntate una historia bonita de 15 segundos la historia más linda no el que haga más historia no la historia más linda más conmovedora y que diga así numeral quiero ir a revolución o numeral revolución listo esa historia va a ganarse otra entrada o dos perdón dijimos las dos mejores historias colocadas hoy hasta mañana se va a ganar otra entrada al evento revolución recuerden mi libro este hijo de papel va a estar para ustedes en el evento revolución todos los que vayan al evento van a tener su libro el evento es un evento masivo para 600 personas todos los que van ahí vamos a llevar 600 libros para 600 personas por ahora en Bogotá van a haber 100 unidades disponibles este viernes mañana mañana mismo lo voy a decir dónde están para que corran rápido señores a comprarlo listo corran a comprarlo de una vez y los que lo llevan al evento no se preocupen allá se lo firmo también así que señores llegó la hora de hacer una revolución de la salud llegó la hora de cambiar la vida llegó la hora de construir salud deja de creer en mitos deja de creer en las industrias farmacéuticas que te quieren enfermo deja de creer en las industrias alimentarias que te quieren gordo deja de creer que todo el mundo quiere venderte deja de creer en las personas que están en los gimnasios que quieren vender debatidos de proteínas comienza a y vete a lo básico a comer grasas hermosas saturadas monoinsaturadas omega 3 proteínas del pollo del pescado de las carnes de las vísceras y de los pescados y hermosas verduras verdes soy tu doctor Biter te quiero mucho y quiero que tú construyas tu papá salud no esperes que los demás hagan tu salud porque los demás te quieren vuelto mierda eres el principal negocio de la humanidad el único responsable de construir tu salud eres tú chao chao los quiero mucho